Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Yo soy Lucía y si no me conoce, bienvenido un día más a mi canal. De hecho, no sé, seguramente este sea ya el último o casi el penúltimo vídeo que suba ya hasta después de ser de actividad porque voy a estar con muchas cosas que hacer, como vais a ver en el horario que me he hecho, pues lo tengo hasta arriba de cosas. Poco los vídeos así de estudio y de organización. Hace unos meses hice un vídeo, que lo dejo por aquí en la caja de descripción, sobre cómo hacerse un horario de estudio. Y bueno, yo me lo he hecho básicamente de la misma forma. No me he organizado para el año que viene, porque el año que viene que no me conozca voy a repetir selectividad por tercera vez y va a ser la última porque, bueno, si no entré en medicina esa vez, pues ya me meteré en una carrera fin. Pero bueno, eso ya da para otro vídeo. Te dejo un blog de selectividad la segunda vez que lo hice, aquí y aquí. Pero bueno, vamos ahí con todo en ti. Quería quedarme tranquila antes de acabar el 2020. Lo he tenido todo organizado antes de ponerme a estudiar, que empiezo en enero. Entonces ya estoy más tranquila, pero lo tengo todo organizado al dedillo. Así que, pues bueno, este vídeo espero que os sirva para ayudar a vosotros a organizaros en vuestros exámenes o incluso los que os presentéis de selectividad también este año. Bueno, en 2021. Solo voy a hacer biología y química. Y, pues por eso lo tengo que tener en cuenta. También voy a continuar con el C1 del inglés, que es algo que llevo arrastrando en este año sabático y haciéndolo. Y también, pues en enero se supone que quiero terminar con el canal del coche porque me presento al teórico. Y haré también las prácticas y tal. Pero bueno, espero que para enero o febrero tenerme ventilado el coche y ya centrarme en selectividad y en el C1 del inglés. Primero, para hacerme el horario, que es uno de los métodos que voy a utilizar para organizarme, me puse en post-tip todas las cosas que tenía que hacer. No enredarme mucho en esta parte porque, como he dicho, tenéis el vídeo en el que yo explico cómo me hago siempre mis horarios de estudio. Y rellenando el horario en el Excel de Google, de forma lógica. Después de eso, empecé ya a rellenarlo con las horas de estudio y todo lo demás. De esta forma, he ido directamente al grano y no he tardado tanto en hacérmelo. Y va básicamente como por descarte. No que otras veces, y voy más echando por mi cuenta, como hice la última semana antes de selectividad. Claro, ahí es diferente porque tengo que pensarlo más y porque, claro, ahí tengo muchísimas más horas libres. Pero como ahora tenía menos, pues ha sido más fácil organizarme esa parte. Eso ha sido como sería el horario, digamos, fijo, provisional, que tengo ahora mismo a partir de enero. Y también quiero deciros que seguramente este horario lo cambie, haga pequeños cambios. Porque ahora mismo, lo que he dicho, es provisional porque iré viendo mis sensaciones y cómo voy viendo si me da tiempo realidad. O si tengo que acortar de alguna parte y ponerme alguna hora más. O si veo que una hora de estudio de cierta cosa no es suficiente o es demasiado y no me concentro bien. Pues bueno, eso ya lo iré cambiando conforme vaya viendo. Pero de momento, conforme mi experiencia que he estudiado en TIR, creo que es un muy buen horario. Porque estaba bastante bien compensado y era lo que buscaba con lo de ponerle los colores. Porque a ponerle cada color, la asignatura y, bueno, en fin, lo que tenía que hacer en esa hora, veía de una forma más visual cuántas horas había en ese día de tal asignatura o de tal estudio o lo que sea. Y eso también me ha ayudado a hacerlo aún más rápido. Entonces, ya os he explicado mi organización semanal, de lunes a domingo. Y ahora voy a explicar cómo me voy a organizar cada día. Cada día voy a ponerme una agenda, que bueno, me he comprado un bullet journal, para ponerme cada día los temas que me quiero ver, los deberes que me manden en el caso del C1 o de la academia. Y básicamente eso, esto va a ser más para cada día ponerme los objetivos que quiero alcanzar. Y bueno, obviamente no lo haré tan bonito como lo hace mucha gente que lo decora y lo dibuja, porque yo lo que quiero es algo que sea útil. Y con el bullet journal lo bueno es que como es todo, digamos, solo tiene el blanco, el puntito, pues yo voy ideando mis días. Y voy haciéndolo, por ejemplo, si un día, por lo que sea, me ocupa más, pues uso más espacio. Que otro día me ocupa menos, pues uso menos. Este desprecio muchísimo papel con otras agendas que me venían ya enseñadas. Y yo con el bullet journal lo diseño a mi manera. Y también lo bueno del bullet journal que creo que voy a hacer, porque me va a venir bastante bien, es que cada viernes o cada sábado o fin de semana, eso todavía no lo tengo establecido, pero bueno, conforme lo vaya viendo ya en enero, me voy a poner en una cara que va a final de cada semana, si en realidad he alcanzado su objetivo o si tengo que dedicar más tiempo a algo en especial, o un tema o cualquier cosa, porque no me he enterado bien, porque no me he dado tiempo a estudiarlo tan bien, por cualquier motivo, voy a ir viendo mi progreso, aparte de diariamente, semanalmente, y de, digamos, darme confianza a mí misma de que estoy estudiando bien y que me tiene que salir muy bien esa lectividad, dar Notion para lo que voy a explicar ahora. Y es que esta aplicación la descubrí por dos vídeos, uno de Clara, que se llama en su canal Beyond the Words, y otro de Ang Soma, y vi esos dos vídeos y la verdad que me inspiraron bastante confianza, y dije, bueno, ¿por qué no voy a probarlo? Y, hola, o sea, es una maravilla. Tenía que haberlo probado antes, la verdad, porque yo soy maniática del orden, y esa aplicación es una maravilla. Lo único que, claro, al principio es un poco difícil de usar, de hecho, tardé un poquillo en adecuarme y tal, pero bueno. Y ahora os voy a enseñar en una captura de pantalla cómo he hecho dos más o menos, cómo lo voy haciendo, y básicamente me lo he organizado para ver los temas que tengo que estudiarme durante todos estos meses, que no son pocos, y así llevar un registro de cuántas pasadas llevo hasta el examen, y de lo que tengo que así repasar más, y la verdad que lo veo bastante útil para eso. También podría haberme organizado ahí con más cosas, pero como lo descubrí prácticamente dos semanas después de haberme organizado en el Bullet Journal y en el horario en el Excel, ya me daba pereza volver a empezar todo otra vez. Pero bueno, que igual para el año que viene para la universidad, igual me lo planteo porque el papel contamina muchísimo. Perdón por mi perro. Contamina muchísimo y ya de por sí yo escribo muchísimo, los que me conocen, así compañeros míos, saben que gasto tochos así de folio, de apuntes, de ejercicio, de hecho las libretas mías eran gordísimas, entonces cuanto más intento ahorrar de papel, pues mejor. De hecho he ahorrado bastante con los horarios, haciéndolos en Excel, en vez de haciéndome cada día un horario en papel, o cada semana un horario en papel, como hice cuando me compré en el semanario de Mr. Wonderful. Y por último, estos días me he estado haciendo unos calendarios que bueno, al principio iban a ser dos meses, el de mayo y de junio, porque en junio tengo esa lectividad, porque yo la hago en Andalucía, y bueno, total que entró mi madre en el cuarto y me dijo ay pues te estás quedando muy bonito, yo también quiero que me lo haga uno entero, así que entonces al final lo hice entero, y ya me puse artística e hice varios modelos, así que bueno, os dejo el enlace a mis calendarios para 2021, y ya vosotros elegís el modelo que queráis, lo imprimís si queréis o lo que sea, y la verdad yo me he escogido el enlace con dibujos minimalistas, en blanco y negro, y la verdad que a mí me ha gustado bastante como ha quedado, porque te dan ganas de estudiar de lo bonito que están. Bueno, básicamente me he puesto los temas que quiero estudiarme cada día, ha sido en forma más visual en el mes, y lo he hecho calculando con la calculadora los días que tenía. Esto ha sido todo, espero que os sirva mucho este vídeo, que os haya sido útil y que os haya gustado en definitiva. A los que hagáis esa actividad como yo en junio, o bueno, el año que viene, mucha suerte, que espero que os vaya súper bien, consigáis en toda la carrera que queréis, espero que yo también lo consiga, voy a luchar para ello, y bueno, también a los que salen de universidad, y tenéis los exámenes en enero o febrero, que estaréis estudiando, pues también mucho ánimo, que seguro que os va genial. Te recuerdo también que me puedes seguir en mis redes sociales, mis dos cuentas de Instagram, mis cuentas de Flick, que también es fotografía, y está muy guay esa página. Y si te ha gustado, dale un like, y si te gusta mi contenido, te invito a también a que te suscribas, y déjame en los comentarios si también te presentas de actividad como yo, para que nos animemos juntos, y bueno, déjame en los comentarios cualquier cosa que quieras dejarme, así que, ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!